en serio si ya tiene razón y cierto cierto tiene razón ayer y tiene razón a nadie estaba más gordita entonces diana si vos quisieras estaba usada vaya de ese cruz de sapo y son miradas es la horita de eso sirve vamos a ver el tiempo para mí necesito más agua para pasar este trago pálido verde empieza a temblar todo y la chicle se pone a reír por nerviosa por cosas personales que sí afuera de aquí pasaron y creo que no yo no sé hay pobrecito un abrazo por el pobrecito víctima de armando víctima pobrecita la víctima un abrazo un abrazo aquí estamos los hombres para aquí aquí estamos los hombres pobrecita la víctima no es que no es por amor ay pobrecito armando yo le voy a decir está bien si ella quiere hablar de cocinando yo le puedo decir cocinando 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 son cosas fuertes pero ya cambió la expresión la diana será cocinando 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 a mí me da gusto que ella esté aquí una porque todos necesitamos trabajo y usted muy bien lo sabe todos tenemos necesidad pero por cosas personales yo no he sido así con ella qué mal ha sido diana exacto no no es nada malas son cosas que pasaron en sí y fueron de ambos pero la dc dice son cosas pasadas exacto son cosas pasadas pero ella está trayendo cosas pasadas como lo que pasó en el en vivo no te ha dicho nada todavía que te había dicho mira esto va por aquello y por la hueva pero la hueva sí porque la hueva pobrecita la hueva aparte de eso y lástima que la hueva no puede venir mano porque si viniera la hueva ha desgraciado si voy a estar resentido por esto yo estoy resentido por esto también cari rata pero cocinando vaya como mazota como mazota el día del desmadre pero los escritores encantados más que todas esas mamás que no lo pasan viendo el canal a una alexa la que tiene una cocina compran y ponen ahí acabado en amazon como llama es el show no es que vaya mamá sota mamá sota vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo mamá sota en tu tiempo me encantaron esas mal gotas ahhh 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 y se le pone así, mire, 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 mire. Se caieron la cabeza. Es que Diana, Diana, de verdad. Aquí, aquí, se te cayeron. No, pero es muy lejos, muy lejos. Se te cayeron. Sí, muy lejos. ah 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 y la y de verdad para que participara el chiquitín entonces creo que aquí acabamos el tema de la mamacita y la mamazota y ahora hablemos del tema que el día la madre vaya levanté vaya a levantar la mano la mamacita y la mamazota ahora por favor levante de la mano las que son madres de las que están aquí en el canal ya sólo porque las de mamá no significa esas madres a mamar los gatitos la pachita pues la pachita pero entra como mamá no no entran tiene que ser de un niño no es que nosotros discriminamos la gente no más que ahora si están entonces la mexicana usted también de y si es mamá o le gusta mamá a la mexicana a la diana a nadie pero espérenme espérenme yo creo que tenemos otra mamá aquí que la queremos presentar para hacerla por favor ahora al el mismo y mami ahí y y y y y y venga para acá por favor no se preocupe que no es cocinando pero ahora vamos a pasar al diablo por favor también si se volvió cocinando vaya vamos a ver y mario como se llama y mario o lismas y con y pero le puede ser también antonella antonella pero antonella no es su nombre sólo es un seudónimo antonieta pero usted se lo pone al estilo italiano antonella me gusta antonella me gusta también antonella así se lo pone escrito formado pero como italiana antonella como el queso mozarella que es mozarella si me entiende como amarillo 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 vaya este ajá entonces antonella díganos usted con qué propósito propósito llegó ayer y está hoy acá en el 4k usted madre primero a ver de madre así si él ya lo sigo que lástima que lástima felicidades por ser madre no por el hijo que tuvo así pero aguantar al diablo si dice el mismo no con todo es que ustedes no le quería dar ni de mamar cuando cuando nació porque de que tenía miedo que metieran los colmillos dice que en vez de darle el pecho a la espalda le daba y este murciélago que tuve ahora si hubiera huevado el diablo porque vaya entonces antonella díganos usted con qué propósito usted ha venido el día de ayer y está hoy el día de hoy valga de bronancia el día de las madres bueno pues generalmente por qué en la habitación ajá y se rudo porque me llamaron que se quería trabajar aquí entonces no él no le dijo ajá ajá